¡Paris Hilton! Buenos días, Pacific Coast High. Lo siento, Harper. Ahora soy yo la más famosa en este programa. Mi trabajo como directora empieza por inspiraros y retaros, y escuchar vuestros problemas. Así que, ¿qué os contáis? Bueno, estábamos hablando sobre cómo Simone ha pisoteado mi paleta de maquillaje. Este es mi botiquín de maquillaje. Nunca salgo de casa sin él. ¡Esto es una pasada! Muchísimas gracias, señorita Hilton. Ámalo. Hablemos un poco. He hecho mis deberes y me he visto todos los episodios de vuestro programa. He aprendido muchas cosas, así que en mi primer día quería daros algo para reflexionar. Primero, Holly. Eres una diseñadora increíble y una muy buena amiga. Y como socorrista siempre estás ahí cuando hace falta. Pero también tienes que cuidar de ti misma. Sé tu propia heroína. ¡Wow! Harper. Nunca te metes en movidas para centrarte en tu don. Pero deberías usar tu voz con tus amigas más a menudo o perderás arte. Y eso no es chic. Simón. Ves el mundo a través de una lente y tus fotos son una pasada. Pero a veces deberías ver el mundo con tus propios ojos y no perderte nada. Margot. Tienes toda la razón. Gracias. ¿Se acaban de comunicar telepáticamente? Feidra, eres increíble, obviamente. Pero a veces tienes que dejar que tus amigas sean el centro de atención. Si triunfan, tú lo harás todavía más. Y por último fin. Las estrellas son ciegas, es verdad. Ah, pero tienes que darte cuenta de que mientras que tú solo tienes ojos para tu arte, estas chicas solo tienen ojos para ti. ¿Qué? No. ¿Qué va? ¿Qué? ¿Cómo que va? Bueno, por lo menos yo no. Bueno, queridos alumnos. Mañana aprenderemos a acomodar lo mejor que tenemos. Pero hoy vamos a celebrar. ¡Sí! Te he preparado una fiesta. Quiero decir, te hemos. Vamos a mano, que empiece la fiesta. ¡Sí!